Cree, 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 sé que no vale la pena, pensaste que no vale la pena, amaste que no vale la pena, tenerte pa' después, déjame y no, tú no sientes por mí, yo sé, que tú no me crees, tú no me crees. Tú conmigo siempre vas a ganar, yo seré tu perdedor, tú a mí nunca me vas a amar, y por ti yo seré tu amor, pa' mí tú eres la mejor, yo contigo hasta el final, conmigo tú siempre vas a ganar, yo seré tu perdedor. Lady, excuse me, escucha la palabra de...